My Idol es la nueva aplicación para dispositivos móviles que está causando furor en internet. Atrás quedaron los días de gloria de la popular Dubsmash. Ahora este aplicativo de origen chino que revolucionó a Hollywood se está tomando el mundo, pues los videos hechos por los usuarios están copando las diferentes redes sociales. My Idol está disponible por ahora para el sistema operativo iOS y usted lo podrá descargar en la tienda virtual App Store. Allí encontrará una aplicación en chino, pero no será impedimento para que usted lo pueda usar intuitivamente. El primer paso es tomar una foto de forma que los ojos y nariz estén alineados con una especie de cruz que aparecerá en la pantalla. Después de unos segundos se podrá ver una primera versión del avatar masculino por defecto, pero se puede cambiar a femenino si así lo requiere. Personalice su avatar cambiando su apariencia física como corte de pelo, color de ojos, ropa, zapatos, entre otras cosas. Los otros íconos inferiores de izquierda a derecha en la segunda opción generan videos del personaje cantando, bailando, tocando instrumentos, entre otras opciones. La tercera ofrece al personaje en diferentes poses de selfies. Y la cuarta crea gifs del avatar. Cuando finalice puede guardar su creación en el carrete de fotos de su dispositivo o compartirlas por las diferentes redes sociales. Como ya anunciamos, My Idol solo se encuentra actualmente en chino, pero los desarrolladores ya están trabajando en una versión en inglés para así facilitar su uso. Feliz noche para todos.